¿Qué es el archivo documental Isiboro Secure? Mi nombre es Azaru Justel, soy miembro del equipo que ha conformado el archivo documental Isiboro Secure el año pasado 2018 y que ha sido presentado el mismo en Trinidad. El archivo Isiboro Secure es un archivo documental, como su nombre lo indica, que alberga alrededor de 800 documentos de texto que se han ido generando sobre el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure en estos últimos 40 años, que hemos podido recopilar sobre el mismo territorio. Hay otros muchos documentos que aún no se encuentran en el archivo y que por problemas de tiempo y de recursos no se han podido rescatar y agrupar dentro del archivo. Este trabajo se inicia en el 2017 bajo la necesidad de dotar a las organizaciones indígenas del TIPNIS de facilitarles el acceso al manejo y el uso de la documentación histórica que se ha ido generando en torno a su territorio. Entonces, muchos actores que trabajan y que están relacionados con el TIPNIS, ya sean estos actores indígenas o actores no indígenas externos al territorio, pero que siempre han mantenido un vínculo con el mismo, se han percatado de la necesidad y de la deficiencia que existe para que las organizaciones indígenas puedan acceder a esa documentación histórica y de esa manera puedan llevar a cabo la gestión y administración territorial, así como la defensa misma territorial, de manera eficaz. Entonces, se conforma un equipo técnico y se lleva a cabo la recopilación de todos los documentos que hasta el momento se encontraban en casas de exdirigentes indígenas, de investigadores, de activistas, etc. Esos documentos se han agrupado y se han digitalizado, se han clasificado y se han liberado, por decirlo de esa manera. ¿Por qué liberado? Bueno, alguien nos dijo que la información es poder y hasta ahora toda esta información sobre el TIPNIS estaba en pocas manos o estaba muy separada y muy dispersa. Entonces, hemos podido agrupar esa información y liberarla subiéndola a la red, a internet, ¿no? Y se encuentra en la página tipnisbolivia.org. Además, se ha podido llevar, mediante la iniciativa del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, una copia de este archivo en físico al Instituto Técnico Agropecuario Caterite Cacuita, que es un instituto técnico y a la vez en unidad educativa, que se encuentra ubicado en el corazón del TIPNIS, sobre el río Isiboro, ¿no? De esta manera, la población del TIPNIS va a tener acceso mucho más cercano a esta documentación histórica que les pertenece. ¡Gracias!